Hola, buenas a todos, hoy voy a jugar a Ghost Recon Asback Warfighter 2 en PC, lo he instalado hace poco y voy a jugar la campaña, es que he intentado jugar multijugador y era imposible, me iba bastante, tenía mucho lag y no conseguía ni entrar en las partidas, así que voy a jugar un poco de la campaña, porque es que he intentado jugar misiones en cooperativo, he podido jugar media partida y luego se me ha desconectado, estos dos días está yendo mi internet bastante mal, así que no sé cuándo se subirá el vídeo, que tarda bastante también, no sé qué está pasando, que internet me va a fatal últimamente, así me lo arreglan los de ONA, no sé qué coño están haciendo, y a ver, voy a, estaba cambiándome un poco el equipo, a ver, espérate, la M8, ¿Por qué no me dejas equipar? Ah, vale, secundaria me da un poco igual, me paso del peso, ¿verdad? Sí Y esto está bien, y el resto pues un poco me da igual, ups, acabo de quitar A ver, no necesito tantos fusileros, voy a poner el de demoliciones y al francotirador, ya está Vale, a ver, la campaña es bastante distinta a la del Ghost Recon, es que el Ghost Recon Abago Freddy 2, la versión de consolas y la versión de PC es totalmente distintas, vamos a ver, vale, ya está todo Las misiones son bastante distintas, puedes elegir además dónde quieres, depender de la misión, dónde quieres empezar y tal Bienvenido a México, Scott Y, bueno, el juego está súper complicado, hace un montón que no juego Ghost Recon, así que va a ser, va a ser súper complicado Es una, una partida de la Es una, una partida de la Al hacerlo primero debes identificar sus posiciones, ponerte en posición depende de ti Voy a ver si me acuerdo de algo, porque no me acuerdo de nada Estoy jugando también a Ghost Recon a raíz de que, si no os habéis visto la última noticia que han sacado de que no va a salir en PC el Ghost Recon Futures Oldies Después de dos años que llevo esperando para que salga el juego, ahora encima van a decir que no me lo van a sacar en PC después de que estaba confirmado ya, es increíble A ver, no sé nada, es una cosa que los doobies van de mal en peor, yo no sé a dónde quieren llegar, nada y tal sea La verdad es que el correo con Futures Oldies lo estoy esperando, bueno, yo llevo esperando dos años Pero, no sé de qué van A ver, me parece que si me subía por aquí era un buen sitio No me acuerdo casi ni de los controles A ver, espera, espera, tenía que mandar a la gente Vale, con uno Vale, y el botón del centro, vale, los enviaba a algún sitio A ver, aquí puedo ver, bueno, puedo ver a vista al estilo de Tron lo que están haciendo A ver Aquí tiene que haber gente obligatoriamente A ver, no sé cuánta más gente hay Te fijas los cargadores Aquí no te ponen 31 de 200 balas o lo que sea Aquí te dicen el número de cargadores que te faltan A ver, espera, ir para allá Si no habéis jugado aún con ningún goce con esto no tiene nada que ver con... me falta uno Fusilero, ¿dónde está? Está ahí, ahí el otro Y el campero, ¿dónde se ha metido? Está todavía ya viniendo Vamos a ver Entendido Voy a enviarles para allá El juego, la verdad es que las misiones en cooperativo y todas las misiones de la compañía Capitán, me están disparando Está de duro también En posición, a la espera No te me cuentas Objetivo abatido Objetivo abistado No, no tenía que haber recargado Es que claro, cada vez que recargo, si tengo el cargador medio lleno, tiro un cargador a la mierda Siempre me tumbo directamente en lugar de agacharme A ver, sí, espera un momento Aquí es el otro punto para subir Una cosa que me gusta mucho de los Gorrecon es que es Bueno, dentro de lo que cabe Es más realista, al fin y al cabo es un videojuego Realista nunca va a ser Pero dentro de lo que cabe es bastante realista O sea, si te hieren El daño se te queda Me parece que había alguna forma de curarse Ah, sí, había un aliado que era médico Y te podía Te podía curar Y me parece que también tenías una equipación Que si te la equipabas también podías curar a los aliados Y en este juego, la verdad es que en PC no he jugado tanto Normalmente lo jugué donde más en Play 3 Yo tengo las tres versiones O sea, este es el único juego que tengo para todas las consolas A ver, vamos a ver un poco ¿Entendido? Avanto a posición Eh... ¡Me está disparando! ¿Me está disparando? O sea, hay... ¡Me está disparando! Adiós... En posición Lo que escucho es que falla, no tengo nada La carretera y el puente están plagados de armas pesadas Además, el satélite confirma que hay francotiradores en la torre principal E indica que puede haber más en otros edificios También patrulla en la ladera de la montaña Y no descuide la carretera si no quiere toparse con un convoy en su retaguardia Buena caza Aquí estoy En posición El juego es bastante realista en roque La gente se muere con... No, vaya, eso no he sido yo Lo debe matar a uno de los míos desde lejos ¿Quién me está disparando? Y cuando te dan nada de tiros te mueres O sea... Ni selección de dificultad ni leches Y aquí no puedes entrar haciendo rambo ni nada De hecho, no puedes ni saltar Que yo sepa En el nuevo juego sí que vas a poder saltar, no sé qué He puesto una excusa con lo de la tecnología futurista y todo el rollo De que tiene unos... Y bueno Eeeeh... ¿Qué? 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 Oye ¿Qué me dispara? Voy a acercar un poco a ver si me salga Están por delante No lo comprendo Ya se me han herido un poco y tengo la vida un poco ¿Habéis encontrado a alguien más? ¿Sabes qué me dispara? ¿En posición? ¿Estoy en camino Afirmativo También puedes mandar a la gente individualmente? La cámara esta no me gusta Me podrían haber puesto la cámara que tiene en la versión de consola Que al fin y al cabo ves lo que están haciendo Bueno, en Play 3 lo ves todo burroso Con un equipo se va bastante bien Me lo compré para equipo porque... Ah, vale Con un arma de verdad puedo llegar hasta aquí Esto en el Call of Duty Las balas desaparecerían en el aire y se reiría de mí el enemigo lo más probable Y más si le pongo silenciador Que es una cosa que no entiendo La arma tiene silenciador ya macho Pero las balas no se vuelven de plástico O sea, se podían morir Cuando les disparo Porque a veces es una cosa Que se coge el arma ligera y va a los Rambo Acaba ganando Y no el que va en plan estratégico O sea, no hay término medio Quiero decir O te quedas campeando Totalmente parado O la gente no la vas a matar Mierda, ya he vuelto a recargar cuando no debía Estoy jodido Y aquí, bueno Creo que tenéis que conocerlo Vale, vale, vale Bien, me gusta el dron aéreo Me encanta No sé cómo se maneja El Luao es lo máximo El Luao es la polla Nadie a la vista, Capitán A ver, desde el mapa podría Eh, ¿por qué no va a ver el mapa? Claro, que es que aquí no tengo el mapa, nada Sí, señor Ya verás cómo me matan Por el Lampao A ver Una cosa que me jodió mucho En las versiones de consola Eh, eh, eh Es que nadie Drone, ve para allá Que Es que es una pijada mía Pero es que la puñetera XM8 Se la fumaron O sea La arma que estoy utilizando ahora Que utilizo en todos los juegos En los que puedo Si está A ver, OV Dime cosas Vale, por aquí queda alguien Voy a levantarme ¿Cómo coño me levantaba yo? No Joder, me tengo que tumbar y levantarlo otra vez A ver, sé que por aquí hay algún enemigo Debería mandar A mis aliados a hacer algo Oh, 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 aquí no hay nadie ¿Quién coño me está disparando? ¿Me está disparando desde el puente? Venir aquí Entendido Estoy en camino Se ha visto en el radar Que era desde ahí Pero yo aquí no veo a nadie A lo mejor desde abajo Ah, mía, lo ¿Qué? Vamos de listo Búscalo ahí Bueno, ahora vamos a ir avanzando para allá ¿Vosotros por ahí? Entendido En marcha Voy un poco más para adelante Yo voy a buscar al que había por aquí atrás Que me parece que había alguien Efectivamente No me vendría mal un poco de munición No hay cajas de munición en ningún lado Parece que ha acabado con ellos Pero vigile su retaguardia Puede que haya más La artillería debe de estar cerca Use el dron para localizarla La ladera está llena de posibles enclaves Busque ahí primero Aquí estoy Vale, el dron ya me está señalando, gente Tengo que cambiar al... No, 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 no ¿Los otros qué? Nos quedáis mirando Es que Dios, estoy casi muerto ya Aquí estoy En posición No, aquí estoy no Vais y los matí vosotros Que yo estoy muy perro No lo veo Esta estúpida matojo Quiero levantarme Si no te importa Vale Vamos a ver Ah, espérate Una cosa que se puede hacer ¿Eh? Que esto en la de la consola Tampoco se puede Vaya Por Dios Si eso no es la cabeza Me han matado Maldita sea Nada, reiniciar Y aquí claro Los puntos de guardado También son para Son demasiado pedir Te voy a mandar a que me sigan A mí Va a ser más fácil Que vayan conmigo Y ya está A ver, a ver Espérate El primero es lo de atrás Tú no estás mirando nada Vale, y ahora no recargar No recargar Que me doy sin barra Pero me seguís O estáis de fiesta ¿Me seguís o estáis de fiesta? Estúpido tronco Estúpido tronco Aquí estoy En posición Vale, mira otro Vale Yo voy a buscar gente por aquí Por aquí A ver Si me gusta El nuevo Warzone Tiene muy buena pinta Cosas que se vieron en los vídeos Bueno Creo que de E3 a E3 mostraron cosas En un E3 mostraron lo que tenían En el siguiente E3 mostraron Poco más Al fin y al cabo O sea, el juego tiene que estar terminado Desde hace más tiempo Del que son capaces de recordar En Ubisoft Pero Escuche jefe Ghost Espera Esta avanzada está fuertemente protegida La carretera y el puente Están plagados de armas pesadas Además el satélite confirma Que hay francotiradores En la torre principal E indica que puede haber más En otros edificios También patrulla en la ladera De la montaña Y no descuide la carretera Si no quiere toparse Con un convoy en su retaguardia Buena caza Aquí estoy En posición Aquí tengo que tener cuidado Una bala Se ha muerto en el pecho Ni siquiera era en la cabeza Del todo Si no se ha dado cuenta Que ha muerto No me ha llegado a dar Menos a que me ha tocado el disco No corras Tanto para eso Si, ha caído de lleno en el objetivo Capitán Si, ya lo he visto Lo he visto A ver, a ver Espérate en la torre Que tanto ¿Me da ahí más que antes O como va esto? Si, ha caído de lleno en el objetivo Capitán Si, vale Pero Ir, no Ir Vamos a ir para allá Me ha parecido que eso era alguien Ven, mira Ahí de lejos Es que eso Casi como estos Le hemos dado un drone aéreo Un ojo en el cielo Para que identifique esas piezas de artillería Se controla desde el crosscom O el mapa táctico Espere a tener las coordenadas del objetivo A ver si sigue estando aquí El de Mira Si, si que está aquí El de abajo Normalmente cambian las posiciones A veces Pero Ahora parece que no A ver vosotros Venid conmigo Por ejemplo Esto de que los aliados Te iban dando información No solamente las típicas frases De avanzo He visto enemigo No sé qué Por lo visto te iban contando Eso Se me ha toco más raro No solo te iban contando Las típicas opciones Pregrabadas O sea En el vídeo Que me usaron De la estrella Por lo menos Se veía como que los enemigos Tenían Que los aliados Tenían algo de iniciativa No No tenías que decirles Todo No tienen que ir No sé qué Supongo que también Se hagan una opción Que habían incluido Me imagino Y lo de poder jugar A la campaña Cuatro jugadores También Tiene un chuntazo Este tipo de juegos Así tácticos Me gustan bastante Anda coño Esta ruta No me lo sabía O sea que no me pasaría Esta misión Por cierto Vamos a ver Tengo que ir a la artillería De ahí Y de ahí Voy a empezar Por aquí atrás Vale Necesito a mi equipo Entendido En marcha ¿Por qué no me fío? Tranquilo Tranquilo Bien Encontraste la primera pieza De artillería Destrúyela ¿Dónde? Ah sí Es eso Estoy en camino No es mal No es que también Me quedo en 10 balas Puedo recargar Y no estoy utilizando el dron Que también me hubiera venido Aquí bastante bien Una cosa Bueno También decían Las misiones en cooperativo Vale También van a poder jugar Las misiones de la historia Pero también Va a haber Las típicas misiones Que hay en cooperativo En el de Playstation 3 Y Xbox 60 Había ciertas misiones Que tengo que buscar por delante Si no, no vale Perfecto Parece una postal A ver A ver A ver A ver Y el otro tiene que estar ahí O había otro punto donde podía estar Y espero que la gente Los que estaban por ahí No vengan A ver No Ahora me vais a seguir Venga Estamos preparados Jefe Ghost ¿Qué? Y la gente Ah vale Ya me estaba preocupando Al principio La primera versión que me compré Tú no estabas muerto Joder Qué cabrón La primera versión que me compré Fue la de Playstation 3 La consola que tenía en el momento Y Y Y para jugar Pero luego es que hicieron Una conversión súper cutre O sea Basándose en la versión de Xbox Ni siquiera lo hacía la misma compañía No puedo plantar esto A ver No es posible Capitán No es posible No me tomes el pelo No tengo más Vale Espérate Había alguna forma De hacer Aquí sí Ahí no Bueno Vamos Afirmativo Avanto a posición Vale Vale Me mandan al puente Donde estaba antes Entonces Los que me han matado antes Ni hacía falta matarlos Te digo Hace mucho que no juego a Steam No me acordaba Quieto A ver Luego ve Dime si hay alguien por ahí Que no nos vengan por detrás Señor 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 ¿Qué? ¿Qué? Entendido En marcha Capitán No parece haber nadie Este no es el mejor camino para ir De hecho Esto no es una mierda Aquí por aquí no se va ¿Vienen? Vienen los enemigos Mitchell Mantienen ese puente Así que no puede pasar Inmovilícelos Y busque una posición elevada Ese nido de ametralladoras puede resultar útil Capitán Use sus armas contra ellos Que me ponga ahí los machaques Recargo Aquí estoy Vamos a ver Solo tengo un tío Objetivo avistado Objetivo avistado Me he pasado Un montón Pues nada Si el tío llega a la ametralladora Objetivo avistado Avanzo Entendido Diana confirmada Están bajando del helicóptero Además un montón A ver O a V Vale, vale, vale Tranquila Mándolo V Y ahora no ve nada Estoy a mis alivadas Indicando donde están Estoy en rojo No tengo nada para acuerarme ¿Verdad? No Mierda Se me ha faltado el dedo al botón Estúpido Cubo Vale Luego me está diciendo cosas Vaya Si puedo matar a toda la infantería Que pueda ¿Qué hubo V más inútil? No marcaba a nadie Se va a volver a empezar Si es que esto Es así Claro, turillo Voy a intentarlo una vez más Si no, pues lo voy a dejar por imposible Porque esto Vale Eh, tú No te levantes de la tumba A ver Que no vean No se dañan Eh, qué cabrón Me ha abachado la cabecita Asomó Coño, asomó Vale Contacto Objetivo Objetivo abatido Joder, empiezo bien Ya con media vida Objetivo abatido Están cambiando las posiciones Objetivo abatido Objetivo abatido Objetivo abatido Por ahí hay otro Y va a salir por aquí Capitán En posición Esperaos porque es que tengo uno Señor Que es donde miras Venga ya hombre Avanzo Capitán No, tú no Todos Avanzo Capitán Avanzo a posición Avanzo a posición En posición En posición En posición En posición A la espera En posición A la espera Aquí estoy Un disparo de primera Así sea de Capitán Buen disparo Si Si Ha caído de lleno en el objetivo Capitán Vale Más gente por abajo Parece que no Vale, pero Eso de ahí Si Es un enemigo Y siempre Siempre ha venido el campero Siempre ha venido el campero Las coordenadas del objetivo A ver si sigue estando mi amigo El de aquí abajo Tiene que haber alguna forma de llegar hasta ahí Oye muérete Así se hace Capitán Señor No hay nada No, no hay forma de llegar hasta ahí O sea, hay una ruta Eso continúa por ahí Pero nada, va a estar al otro lado del puente O sea, hay una ruta cojonuda Para Para el final Hacer 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 lo que me falta Lo de Lo de poner la C4 ahí Es otro, bueno, no ganguleis Vale, aquí ya no debería haber nadie más Estupendo Parece que ha acabado con ellos Pero vigile su retaguardia Puede que haya más La artillería debe de estar cerca Use el drone para localizarla La ladera está llena de posibles enclaves Busque ahí primero Ah mira, también hay otro posible arsenal de artillerías Me los he encontrado antes los dos a la primera Pero también podría haber estado por ahí Por el otro lado A ver si luego van a marcar algo Sí señor Objetivo abatido ¿Quién? ¿Vosotros? ¿Dónde? No hay una No hay una Toma por culo la infiltración Toma granada ¿Señor? Avanzo a posición Entendido, en marcha Bien, encontraste la primera pieza de artillería Destruida Sí lo he encontrado Pero todavía tiene que dar Bueno, eso se ha muerto con la granada por lo menos ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Todos saben de las sombras? Vale En posición A la espera Una fuera Al fin nos entendemos capitán Solo queda uno Cuidado Que mira el run lo que está marcando Aquí estoy En posición Esto es jugarlo en cooperativo La verdad es que me gusta mucho Luego me compré la versión de Xbox 360 Nada más que por lo que decía Que la conversión que hicieron era una castaña Para 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 Play 3 No la hizo ni la misma compañía Y luego los DLCs no salieron Que venían con mapas antiguos Que me gustaban bastante Había unos cuantos mapas Sobre todo para el cooperativo Te metían Eran cuatro misiones para cooperativo Me parece Y te metían otras seis Y estaban de puta madre Sobre todo por La partida del Del puente La de Railroad Bridge No recuerdo como se llamaba en español Pero es que esa mision Es que Esa es la opción del primer Del primer Del primer Correcon Esa misiones que me encantaba En posición Envolaba un montón jugarlo En el modo ¿Qué hace mi aliado ahí? Avanzo capitán Afirmativo Bueno El modo típico de cooperativo Que era sin Eran los que jugaran Cuatro o seis Los que fueran Y sin reapariciones Voy a explotar Y sin reapariciones Si te morías Te jodías Entonces tienes que ir con más cuidado Pero todavía tiene que bloquear este camino Por si mandas refuerzas Pero ahora te acabas Te acabas aprendiendo las misiones Casi de memoria Porque no Espérate Es que hay un enemigo No me gustaría hacerle el feo No sé si hay alguien más Vale Si señor Capitán A ver Ahora me ha mandado otra vez al puente Pero en el puente Va a estar lo mismo antes Si como falla el disparo otra vez Pues voy a estar jodido Afirmativo Dron Ponte ahí Vienen los enemigos Mitchell Mantienen ese puente Así que no puede pasar Inmovilícelos Y busque una posición elevada Es enido de ametralladoras Puede resultar útil Capitán Use sus armas contra ellos Nada Así se hace Así se hace Capitán Aquí estoy Vale Contra ese sitio ¿Me puedo cargar si quiera? Espero que sí Sí, sí que puedo No, que buena Mierda En posición A la espera A la espera A la espera No es posible Capitán Nada Están detrás de eso Y no hay quien los saque ¿Eso es el vehículo? ¿Qué es eso? Creo que es lo que le tengo que comentar La F4 A ver Se me ocurre una idea Tú Amigo Usa esto La F4 La F4 La F4 La F4 La F4 Una valla de mierda Que no me deja pasar Capitán Me está disparando Pues aguanta como un hombre Vale Uno menos Pues va a haber que cruzar a las bravas Me parece Ese por ahí todavía Entendido Entendido Vamos Vale, vale Desde aquí creo que ya lo tengo a tiro Y el a mí también Uh, uh Así se hace Capitán En posición Vale Yo creo que ya Puedo traer a todo mi equipo Afirmativo Avanzo Capitán Eh, tú Mi AV por qué es tan estúpido de no verte Tú AV Me dices una explicación Ven aquí De hecho creo que lo que voy a hacer Es que mandara al dron aéreo a... Nada Mévete ahí Pensaba que podía hacer que te siguiera Como en el de... En el de consolas Puedes hacer que luego V te siga a ti Así ves los enemigos que tienes cerca tuyo Eh, ahí sí Poner la C4 ¿Dónde era? Ah, abajo Vale, vale, vale A ver si me levanto... Corro mejor Señor, señor Por favor sí que... Venga, seguirme A ver si se está abajo Porque siempre que le digo que me sigan Van súper lentos Y no hay forma de que me sigan bien Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿No quieres? Te juzgaré el sitio mágico hasta que lo quieras poner Pon la carga Pon la carga Es un poco estúpido esto Eh Vale Vale, ahora si nos alejamos Ah, vale, vale Ni siquiera Bien General Objetivo del puente completado Black Hawk 5 Pide permiso para ir a la base de suministro rebelde Permiso concedido Black Hawk 5 Llevará unidades de apoyo Y se reunirá con usted en la cantera Valle al campamento principal Corto y cambio Perfecto Perfecto Mira, el rango A y todo Al final de que después De tres intentos se ha conseguido Bueno, pues esto es todo Espero que os haya gustado No tiene mucho que ver con el resto de juegos que he estado jugando Que han sido todos mucho más rápidos No tiene nada que ver La verdad es que este tipo de juegos me gustan bastante Una vez tengo que ahora ya no los juegue casi No los juegue tanto Y... Nada Seguir proponiendo cosas Y mañana jugaré Eh... Madre mía Siempre se me olvida cuando lo voy a decir Eh... Tramania 2 cañón ¿Vale? Muy bien, hasta luego